Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esa locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Ya no puedo, no puedo, nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real este vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo, no puedo, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby al tiempo que tú y yo estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo que tú y yo, tú y yo estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Yeah Gracias